El carácter, los rasgos físicos y el ambiente de 40 años en prisión influirán en la apariencia de los condenados en el caso White House cuando salgan de la cárcel. El periodista Kenneth Rojas nos da los detalles en el siguiente reportaje. Compre un gato para que prueben la comida y duerman con un ojo abierto y otro cerrado, porque todavía lo que le puede pasar, esto no ha terminado todavía. Tener en la cárcel durante 40 años a Cristian Mora Cantillano y a Juan Carlos Mena Jiménez le costaría al Estado al menos 570 millones de colones. La pena máxima que se les impuso quedó en 50 años porque así lo determina la ley. Esa cifra podría terminar en menos de 40 años de prisión si optan por beneficios que el sistema penitenciario les concede para descontar la condena. Con esa posibilidad, Mora, que el 14 de noviembre cumplirá 28 años, saldría de la cárcel a los 67. Mena, quien tiene ahora casi 30 años, al salir del encierro tendría 69 años. ¿Cómo estarán físicamente tras su permanencia en el presidio? Noticias Repretel contactó a un retratista para indagar en esos supuestos. Este, se le van a notar a pesar de todo las arrugas y se va a hundir, por ejemplo, esta parte se hunde, esta parte se hunde más. Él, por ejemplo, en sus ojos se puede decir que él es una persona introvertida. Entonces, los ojos se van a caer más y se van a hundir aún mucho más, ¿verdad? Y esos ambientes adversos, aquí se le va a ver en los pómulos que hay ciertas partes que se hunden y todo tiende a hundirse. Inevitablemente el cabello también. El cabello lo van a ir perdiendo aún mucho más. Él, por ejemplo, tiene más, digamos, más piel en la cara adiposa, tejido adiposo. Entonces, se va a caer mucho más y se va a arrugar mucho más. Por ejemplo, aquí en las ojeras se van a caer más, toda esta parte. La parte del párpado va a ser más caído, ¿verdad? Incluso la boca alrededor se va a arrugar más y estas partes también van a caer mucho más. Retratar a futuro incluye diversos conocimientos. Esta persona mantiene un carácter sanguíneo. Es una persona de carácter muy fuerte y todos sus músculos van a ser muy firmes. La manera que actúa el sanguíneo va a ser explosiva, pero va a ser de mucho físico, ¿verdad? Impedra el físico. Entonces, el sanguíneo a la hora de envejecer va a envejecer un poco menos estragos va a ocurrir en el tiempo, ¿verdad? Porque son personas que hacen muchos ejercicios, muy activas. Entonces, la musculatura va a mantenerse firme. El tiempo en la cárcel será muy duro. Él tiene un carácter flemático. Son personas generalmente más joviales, más controladas. Pero a su vez, la piel va a ser más flexible, va a sufrir más cambios, ¿verdad? Es decir, en el mismo tiempo que los dos van a ir envejeciendo, esta persona va a sufrir más daño. Se le va a notar más. Se le va a notar más la edad. Según el artista, la estructura del cráneo y la cara se mantienen intactas a través del tiempo. Lo mismo sucede con las medidas entre los ojos, la nariz y la boca. Pero lo que sí afecta son los ambientes difíciles. Le va a afectar mucho su carácter, ¿verdad? Entonces, ellos generalmente, una persona que tiene, por ejemplo, pasa mucho tiempo feliz, mucho tiempo sonriendo, va a responder muy diferente a alguien que va a estar a la defensiva, siempre protegiéndose, siempre en conflictos. Entonces, esa persona se va a demacrar más, va a tener cambios en su rostro mucho más. O sea, se le va a notar, ¿verdad?, todo lo que va a suceder. Un tribunal sentenció a Mora y a Mena a 193 y 179 años tras las rejas, por el sonado caso de las empleadas del casino White House. Actualmente se encuentran en máxima seguridad de la reforma. Descuentan prisión preventiva, a la espera de que la sentencia quede firme.